La Cinta de Alfonso Cuarón La Cinta de Alfonso Cuarón Cuarón fue un proceso largo que requirió de gran dedicación, pues tuvo que idear las canciones y sonidos que se adecuarán y dieran vida a esta historia. En enero de 2016, Alfonso me llamó para platicarme de un proyecto. Me lo dijo porque nunca. Hubo un guión para nosotros todo fue hablado. Platicábamos cómo iba construida en su cabeza sonoramente la película. Fuimos intercambiando. Durante tres años muchísimas canciones cuenta. La productora destaca que la música fue dividida en canciones que se sonaban en la sala, el cuarto de los niños o incluso en la cocina, y un poco fuimos creando playlist entre nosotros. Y conforme Alfonso iba filmando probaba las canciones. Feint, Sein, quien ha sido la supervisora de la música de obras Luis. Miguel la serie o Aquí en la Tierra, destaja que mientras ella proponía algunos temas, Alfonso Cuarón era quien elegía. O los desechaba. Por ejemplo, la canción de Leo Dan la probó con Yalicha. Al principio teníamos otra de Leo. Dan, y no le acabó de gustar, de un día para otro me pidió una canción más y quedó esa. Además de seleccionar temas y escritos, también se produjo música y otros temas originales. En algunos momentos produjimos un par de canciones como Cuando los músicos tocan abajo de la hacienda en Año Nuevo o Los que tocan en Ciudad Neza. Y así fuimos construyendo la película, explica. El soundtrack que incluye música de Beck, Patty Smith, Laura Marlingo. Bu Cuarón, hija del cineasta, fue construido sin tener ni fin referente de la cinta, excepto la idea de los ruidos propios de la trama. Lo que hicimos con los artistas fue decirles que había dos posibilidades, hacer un cover. De las canciones que ya estaban en la película o hacer una canción nueva y para esa canción nada más. Les ofrecíamos los sonidos, dice. Music Inspired by The Film Roma está a la venta desde el vienés en formato. Físico y digital. El material también incluye música de Jessy Reyes, sonido gallo negro, DJ Shadow y The Bomb Burnett.